En la figura, los líquidos son agua y aceite, de densidad relativa igual a 0,8. A. Encuentre la diferencia de presión entre los puntos A y B. B. Si la presión en B es de 50 kilopascales y la lectura barométrica es de 730 milímetros de columna de mercurio, encuentre la presión absoluta en A. Bueno, para solucionar el problema, primero identifiquemos nuestros datos. Tendremos que la altura 1 será igual a 30 centímetros, o 0,3 metros. La altura 2 será igual a 20 centímetros, o 0,2 metros. La altura 3 será igual a 60 centímetros, o 0,6 metros. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del aceite será igual a la densidad relativa por la densidad del agua. La densidad relativa del aceite es 0,8 por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, la densidad del aceite será 800 kilogramos sobre metro cúbico. Nos piden hallar en el inciso A la diferencia de presión en el punto A menos la presión en el punto B. Y para el inciso B nos dan los siguientes datos. Que la presión en B es igual a 50 kilopascales, o 50.000 pascales. Y que la presión atmosférica es de 730 kilímetros de mercurio, columna de mercurio. Y nos piden hallar la presión absoluta en el punto A. Bueno, ahora que ya disponemos de todos nuestros datos, procedamos a desarrollar el problema. Aquí tenemos nuestro gráfico, que es un manómetro diferencial, donde hay agua y aceite. Entonces, lo primero que haremos será hallar la diferencia de presiones. Es decir, la presión en el punto A menos la presión en el punto B. Para eso, trazaremos una línea llamada isóvara. A este punto denominaremos punto C y a este punto C'. Por el principio de Pascal, las presiones sobre estos puntos deben ser las mismas. Primero calcularemos la presión en el punto C. Para eso, haremos uso de la ecuación básica de la hidrostática. Que nos dice que la presión en un punto será igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. H1. Entonces, primero hallaremos la presión en el punto C. La presión en el punto C será igual a la densidad, en este caso, del líquido, que es agua. La densidad del agua, por la gravedad, por la altura, H1. Y esta presión del líquido más la presión del punto A. Ahora hallemos la presión en el punto C'. Tendremos la presión en B. La presión del punto B. Más la presión de esta columna de agua. Es decir, la densidad del agua. Por la gravedad, por la altura 3. Más esta columna de aceite. La densidad del aceite. Por la gravedad, por la altura 2. Como dijimos por el principio de Pascal. Las presiones en estos puntos C y C' deben ser iguales. Entonces, igualamos la presión del agua. Por la gravedad, por la altura 1. Más la presión en A. Debe ser igual a todo esto. Entonces, esta presión en B pasará a estar al otro lado. Y esto de aquí, hacia el otro lado. Quedándonos de la siguiente manera. Presión en A menos presión en B. Será igual a... Todo este término menos este término de aquí. Bueno, aquí tenemos la presión en A menos la presión en B. Sería igual a... Vamos a factorizar la gravedad. La gravedad multiplicaría a... La densidad del agua. Y la densidad del agua su vez multiplica... La altura 3. Menos la altura 1. Más la densidad del aceite. Por la altura 2. Entonces, ahora hay que reemplazar nuestros datos. La diferencia de presiones... Sería igual a... La gravedad... 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la densidad del agua... 1,000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por una altura que esté en metros. Nos quedaría kilogramos sobre metros cuadrados. Y aquí nos quedaría la misma unidad. Esta unidad la escribimos al final. Altura 3. 0,6. Menos altura 1. 0,3. Más la densidad del aceite. 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la altura 2. 0,2 metros. Como dijimos... Aquí tendríamos kilogramos sobre metros cúbicos. Por metros. La unidad nos quedaría kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces, la diferencia de presiones... Sería igual a... 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por... Realizando esta operación... El resultado nos queda... 460 kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces, la diferencia de presiones nos quedaría... Multiplicando 9,81 por 460. Que nos da... 4,512,6. Y en las unidades... Obtendríamos kilogramos... Metros sobre segundo al cuadrado. Es el newton. Y newton sobre metro cuadrado. Es el pascal. Lo cual sería la solución al inciso A. Entonces, ahora que ya obtuvimos la diferencia de presiones... Resolvemos el inciso B. Para eso, nos dicen que la presión en B... Será igual a 50,000 pascales. Como aquí está restando, pasará hacia el otro lado a sumar. Por lo tanto, la presión manométrica en A... Será igual a... 4,512,6 pascales... Más la presión en B... Que es 50,000 pascales. Por lo tanto, la presión manométrica en A... Será igual a 50,000 más lo de aquí. Quedándonos como resultado... 54,512,6 pascales. Esta sería la presión manométrica. Pero la presión absoluta... En el punto A... Sería igual a... La presión manométrica en A... Más... La presión atmosférica. Nosotros ya tenemos la presión manométrica. Tenemos que llevar ahora la presión del ambiente. La presión atmosférica. Para eso... Nosotros sabemos que... 760 milímetros de mercurio... Es igual a... 1,013... Por 10 a la 5... Pascales. A nosotros nos dicen que el ambiente está a... 730 milímetros de mercurio. Esto lo tenemos que pasar a pascales. Desconocemos. Entonces, aplicando regla 3 simple... La presión en pascales sería igual a... 730 milímetros de mercurio... Por... 1,013... Por 10 a la 5 pascales... Sobre... 760 milímetros de mercurio. Con esto se simplificarían. Entonces, realizada esta operación... La presión atmosférica... La presión atmosférica nos queda igual a... 97301,3 pascales. Esta sería la presión atmosférica. Por lo tanto, para tener la presión absoluta en A... Tendríamos que sumar la presión manométrica... Que nos quedó... 54 mil... 512,6 pascales... Más la presión atmosférica... Que es... 97301,3 pascales. Entonces, la presión absoluta en A... Y la respuesta a nuestro problema del inciso B... Sería igual a... 151,813,9 pascales. Lo cual sería la solución al inciso B del problema.